Viviendo hoy porque no sé mañana Si se me viro una puta o se me viro un pana En la calle aprendí que el mono baila por la lana Papi yo no estoy solo Las calles del bajo mundo las controlo Yo soy leal a los míos, no los traiciono El que se lamba con el acá lo descabrono Dale cabrones vamos a matarnos que estoy solo Yo estoy ready pa' guerrear contra todos Cada vez que me le engancho me empichono A los panas míos les gusta dar